Buenas noches Bien Andrés, buenas noches Terminó ganando el mejor, indudablemente que llegaron los dos mejores equipos a esta gran final Y León terminó siendo mucho más contundente y llevándose un triunfo merecido Chalice, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, antes de empezar estos 180 minutos Podría ser el encabezado, felicidades A por haber llegado a esta final Cualquiera de los dos podía ganar Ahora no más en ese espacio, hay que meter León, lo hizo mejor Se cambiaron los papeles, fue más contundente que el América Tuvo menos posesión Entonces, totalmente al revés de lo que había sido la temporada Felicidades, se lo mereciendo Alberto García Aspebeto, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Andrés? Buenas noches, Ruso Chalice Y bueno, creo que merecidamente lo han dicho El León fue mejor que el América porque fue contundente Supo definir, hubo momentos claves en los dos partidos Ya los analizaremos más adelante Pero creo que América jugó mejor en León que aquí en el Azteca Y al final de cuentas tuvieron que pasar más de 20 años Para que León pueda volver a levantar Y además de muchas cosas que vivió su afición Y creo que hoy merecidamente vuelven a levantar esa copa Sí, esta historia, Daniel, de Matosas Pues caray, llegando a tomar el equipo en un proyecto de liga de ascenso Cuando tenía ofrecimientos de otros equipos de primera división en México Luego de su injusta salida del Club Querétaro Caray, es como una... Es una maravillosa historia, ¿no? Esta que se le ha presentado en su vida profesional a Gustavo Matosas Sí, empezando porque es el único equipo que no perdió en la liga El único El único Además, todos perdieron Y porque se la jugó en un proyecto un técnico de primera división Bajando a dirigir a primera Muchos a veces no quieren hacerlo Pero también el acierto de la directiva Porque esta directiva, tengo entendido, se había reunido con varios técnicos Y terminó decidiendo que sea Matosas Y Matosas terminó convenciendo a los jugadores Que al fin y al cabo son los actores principales Matosas sabe correrse un costado Lo ha hecho muchísimas veces Y seguramente también lo hará el día de hoy Entendiendo que estos mismos jugadores Que ascendieron a primera división Son los mismos muchachos que estuvieron acá atrás La mayoría de ellos, siete jugadores Hay uno en la banca, que es Pineda Y que también estuvieron progresando dentro del fútbol Son merecidos campeones Es una integración El técnico, y él lo sabe mejor que nadie El Chelis Tiene que integrar a los jugadores Y que entiendan lo que él quiere Y después en la cancha ellos son los que proponen Y los que terminan jugando Se logró todo Chelis, esto nos viene a demostrar Que en la Liga de Ascenso de México Hay muy buenos futbolistas O solamente le pasa esto a León No, hay muy buenos futbolistas Lo que sabemos Hay malos técnicos Somos malos los técnicos Que no convencemos a los futbolistas Número uno Número dos, que no nos atrevemos a hacer cosas diferentes Número tres, que cuidamos mucho las chambas Estamos muy a la espera del puntismo Y no queremos arriesgar Para hacer esto Que te tiene beneficios Se juega bien Le agrada a la gente Y puedes ganar torneos Haciéndolo de esta manera No, no es romántico No, es efectivo Y es bonito Y esto le da una credibilidad deportiva A nuestra Liga Algo pasó Beto con León En los últimos años Luego de pasarse 10 En la Liga de Ascenso De un gran sufrimiento Por parte de su afición En cuanto consigue El regreso a Primera División Ahí estuvimos, me acuerdo En la cancha de León Cómo se festejó Yo nada más de imaginarme Lo que fue el festejo De ganarle a Correcaminos A lo que debe ser un festejo De ganarle a la América Un título en Primera División En el Estadio Azteca Debe ser abismal la diferencia Y se debe estar viviendo Auténticamente una locura En León, Guanajuato Pero lo que te quería preguntar Beto Es este matrimonio Que se dio Con el buen fútbol Con las buenas maneras Con el fair play O sea, todo le terminó Saliendo bien al León Que tiene una muy buena directiva Que tiene presupuesto Que tiene una afición fantástica Que tiene buenos jugadores Que tiene un técnico maravilloso Todo se dio Todo se les dio Todo se les dio Pero se hicieron un gran trabajo Hoy día el técnico Aquí está Chely Si lo sabrá perfectamente El técnico es vital En un equipo Vital en todos los sentidos Porque lo que decía Chely Tienes que convencer a los jugadores Número uno De cómo quieres jugar De cómo tienes que trabajar Cuando tienes que apretarlo Lo tienes que apretar Cuando tienes que relajar Voy a cuadro Por eso hoy día Un técnico gana lo que gana En nuestra época De ruso Un servidor Un técnico no podía ganar Más que la figura De un equipo Hoy día el técnico A veces gana más Que la figura del equipo Esa es una realidad Pero para eso Tiene que trabajar Y creo que Gustavo Matosas Lo que comentaban Empieza desde Primera A Y recordarás Que llegó cuando no podía dirigir Que lo había contratado Y tuvo que esperarse Vio cómo estaba Toda la situación Y después armó su equipo Y bueno Después consiguieron El ascenso a primera división Y lo mantuvieron Ese proyecto Y fueron llegando Nuevos jugadores Gustavo Matosas Es un técnico Hoy La verdad yo creo Que es de lo mejor Que en México Es una realidad Lo conocemos Y sabemos Cómo plantear los partidos Cómo le gusta estudiar Cómo le gusta Llegar al jugador Porque una cosa Es que seas amigo Del jugador Pero hasta cierto límite Y que tenga un respeto El jugador por tu técnico Porque le crees Eso es vital En el fútbol Si tú como jugador No le crees al técnico Y creo que Gustavo Matosas Se ha ganado eso Y no desde ahorita Sino desde Querétaro Querétaro recordarás André Que sale No por sus resultados Fue otra situación Fue otra situación No fue por resultados Fue algo Totalmente diferente Y bueno Inteligentemente En ese momento León lo toma Y bueno Y aquí están los resultados De un gran trabajo No de ahorita Sino de varios años atrás La romántica historia Daniel De Rafa Márquez ¿No? Un hombre que después De Barcelona Cuando estamos revisando Lo que pasó en el partido De ida Rafa Márquez Después de Barcelona Decide ir a la MLS Se debe vivir a Nueva York Y no le va bien Y sus agentes Sus representantes Deciden Ofrecerlo al fútbol mexicano Para volver a ponerlo en punto Con la intención De que Rafa Volviera a ser Un gran futbolista Y tener la posibilidad De jugar la Copa del Mundo De Brasil 2014 Que era su sueño Que era su sueño Cualquier cantidad de equipos Le dijeron No me interesa Está acabado Ya no funciona Ya no sirve Pero espérame Espérame ahí Ok Si lo ofrecieron A muchos equipos Pero también Hay muchos equipos Que no le pueden pagar El sueldo que gana Rafa Márquez Eso también hay que decirlo Habrá tres o cuatro equipos Que sí se Y a lo mejor Alguno de esos lo rechazó Pero también hay que decirlo No cualquier equipo Puede contratar a Rafa Márquez Por la experiencia Por la calidad Pero aparte de esto Olvídate del tema del dinero Era un riesgo Era un riesgo Te guste o no te guste Contratar a Rafa Márquez Después de haber tenido La campaña que tuvo En Estados Unidos Era un riesgo Que fue muy mal Entonces bueno Había que jugársela Por un tipo grande Que había ganado todo Que no sabías Si sí quería o no quería O sea De la boca para afuera Hacer unas cosas Y después en la cancha Son otras El León está bien Se la jugó Puso lana Lo llevó Se integró Y terminó demostrando El gran jugador que es No hay ninguna duda Pero había que jugársela Yo digo Y no coincido con Beto Que no solamente Tiene que ver con el tema de la lana Tiene que ver mucho Con el jugársela Es un punto muy importante El otro es por supuesto Que se la jugó ¿Por qué? Porque el técnico lo quería Gustavo Matosas Y lo convenció Porque Rafa también Lo que tú comentabas Es muy importante Él quiere jugar el último Y ahí retirarse con selección Y creo que se lo merece Pero vos Pero vos siendo directivo O técnico O dueño de un club Tienes que decir Y esto que me dice ¿Será cierto? Y esto que me dice ¿Será? ¿Podrá plasmarlo en la cancha? ¿Podrá entrenar Como se entrena el fútbol mexicano? Porque él venía a Estados Unidos Y era totalmente diferente Llevaba dos torneos muy malos En Estados Unidos Y acá iba a tener Una presión mucho más grande ¿Por qué Rafa Márquez? No en Estados Unidos Acá sí la iba a tener Entonces era Digo Estabas en un momento De incertidumbre Que yo no creo Que todo el mundo Haya sido Primero Puede ser un tema de lana Segundo Tiene que ver mucho Con el tema de creerlo No creer al jugador de fútbol Un tipo de arriba De los 32 a 33 años Que ganó todo Lo que ganó Rafa Y tendrá ganas Y podrá entrenar Y podrá llegar a hacerlo Se comprometerá Bueno El tipo se comprometió Hizo todo lo que tenía que hacer Terminó siendo líder Indiscutido por los compañeros Y por el técnico Capitán Dentro de la cancha Y después le toca jugar En la selección Que termina también calificando De muy buena manera Para el jugador Si Rafa Hace una pretemporada Perfecta Porque Rafa Si no hacía Siempre que Rafa No pudo hacer una buena Pretemporada Siempre seleccionó Muchísimas Cierto Si Y eso lo recordamos Desde antes De que se fuera a Francia Lo tenemos muy claro Pero ahora con León Pudo hacer una muy buena Pretemporada Y vemos los resultados Obviamente que se comprometió Porque seguramente Platicó con Gustavo Y lo comprometió totalmente Y él Rafa Quiere ir a un mundial Eso El solito Él sabía que tenía que jugar A regresar a ese nivel Que todo el mundo le conocimos A lo mejor Perdió velocidad Porque ya no tiene 28 años Lo que tú quieras Pero la calidad No se pierde Pero ubicación Experiencia Y todo eso Y liderazgo Ahí atrás Es que a partir Ese liderazgo De sus compañeros Bueno hoy lo vimos En un momento del partido Nos tocó verlo acá juntos Que ya iban creo que 3 a 1 Faltaban unos minutos Y vino un corner a favor De la América Y él gritándole a sus compañeros Cuando decís Esto está acabado Bueno para él No estaba acabado Y seguramente ese don de mando Tuvo mucho que ver Durante los partidos Del torneo Y no fue nada fácil No No todo fue como esta temporada No para nada Al principio Le costó Le costó Volver a empezar El torneo pasado No fue bueno Ni para él Ni para el León Bueno Bueno Acabaron a la mitad de la tabla No calificaron Después de haber tenido Un regreso soñado A primera división Donde perdieron En semifinales Contra Xolos El segundo torneo No fue bueno Y la directiva Tuvo paciencia Tuvo calma Armaron una buena pretemporada Sobre todo volvés al técnico Exactamente Porque otros en ese momento Decían bueno Afuera el técnico Y que venga otro Y terminan dando esto Para mí es un espectáculo Lo que hicieron En el estadio Azteca Por más de que no haya sido El partido de su vida Ellos intentaron jugar De la misma manera Y fueron para adelante Iban Habían hecho tres goles Y seguían yendo para adelante Porque decís ¿Qué hacen estos chicos? Volvemos al convencimiento Del técnico Y de lo que ellos querían Yo si hablo de romanticismo A él no le gusta el tema Yo soy más de resultados Que de romanticismo Ya le hice más de resultados Del tema de Del gustar también Y hoy se Al fin y al cabo En este equipo Vemos todo El resultado La forma de jugar El romanticismo La diversión Y todos podemos llegar A disfrutar de él Y el tema Para concluir con el tema De Márquez Chelis te digo Que es la primera vez En su vida Que gana la liga en México Si, muy merecido Si algo le faltaba En su carrera A Rafa Márquez Era campeón Era ser campeón En el fútbol mexicano Aunque sus grandes logros Están fuera Muy merecido Que un jugador Por su trayectoria Por lo que ha hecho en México Gana la liga Necesitamos nuevos Nuevos líderes Nuevos Nuevos ganadores Nuevos nombres El deporte está ávido De nuevas cosas Que bueno Por todo el león Sin querer Subrayar a alguien Que bueno por el león Se fue muy joven Se fue muy joven Se fue muy joven Es su segunda final En México Tuve una con el Atlas Que pierde recordarás Y hoy fue la segunda final Con Toluca creo Con Toluca Con una gran actuación De nuestro compañero Hernán Cristante En la tanda de penales O sea que el tipo Más experimentado Que tiene el león No tenía experiencia De jugar una final Exactamente Sí exactamente Pasó una cosa muy curiosa Beto El león Empezó a enamorar A la gente A nivel nacional Y si no le ibas A león Si mucha gente Te decía Sabes que es Mi segundo equipo Es que sí ¿Por qué? Por la manera de jugar Lo que decían El romanticismo No es eso Sino es el bien jugar O sea El león El primer torneo En primera división Da un gran torneo Y jugando muy bien Al fútbol Entonces a la gente Le empezó a gustar Ese estilo Y aunque no fuera Tu equipo Te gustaba ver al león Y si jugaba Contra equipos importantes Pues todavía más Entonces eso fue Lo que fue A mucha gente Como que siguiera Este equipo Que siguiera este equipo En ese sentido Después como tú lo cuentabas El torneo anterior No les va muy bien Es un torneo malo Pero mantiene las bases Y refuerza Si haces una buena Pretemporada Y este El torneo Como tú decías Queda en tercer lugar Se vuelve a ratificar Muchas veces Que el que cae Super líder No es campeón Del fútbol mexicano Como ha pasado Muchísimas veces Y quedas en tercer lugar León Pero haciendo un gran torneo También Para mí Hizo un torneo Muy similar Al primero Y hoy lo pueden ratificar Como ellos lo decían Con esa cerecita Que les faltaba Que era el campeonato ¿Celiz tuvo la suerte Del campeón? No, la suerte la buscas Porque esta manera De jugar Tiene Son caminos Muy intrincados Y si tú No estás convencido De eso En cualquier momento Te puedes desviar Ganando un a cero Ganando un a cero Replegar Hacer cosas Que no estás acostumbrado Nos lo dijo el señor Bastosas Acabando el partido En León El jueves por la noche Si Sus partidos No tienen media cancha Llega un momento Faltaron 30 minutos Que no hay media cancha Es o todo Y esa manera Del todo o nada Representada en 90 minutos Eso es lo que le gusta A la gente Yo insisto Que eso es lo que le gusta A la gente Esto que es un espectáculo Este espectáculo Le gusta a la gente Y entonces Este fútbol mexicano Cuando rara vez Sale un equipo así Pues se enamora Porque eso es lo que le gusta Tenemos por cierto Imágenes en vivo Desde León Guanajuato De la manera en que Se desborda la gente A las calles Para festejar El título De su querida Fiera Está paralizado León Creanme Paralizado León Guanajuato Y serán días De mucha fiesta De mucha alegría Y de cerrar un año Fantástico El 2013 Para ellos Para toda la gente Que nos está viendo En este momento Me quiero imaginar Ruso Que les interesa Que les informemos Que va a pasar Con su equipo Luego de recibir El trofeo En la cancha Del Estadio Azteca Los jugadores Van a bañarse Se trasladan Directamente Al aeropuerto Porque tienen Un avión rentado Y calculen ustedes Que en aproximadamente Dos o tres horas El avión estará Despegando Para viajar a León El vuelo es muy cortito Son unos 35 minutos Aproximadamente Por si los quieren Ir a recibir Al aeropuerto Y mañana Ya se tiene planeado Un desfile Con los integrantes Del equipo campeón Por toda la ciudad ¿Hoy nada? ¿No van al estadio? Llegan al estadio Mañana es día No laborable El León Está pero seguro Seguro Fíjate Hablaban de romanticismo Y yo digo Y a veces es difícil Quitarse la camiseta ¿No? Por supuesto Que yo quería Que ganen América Es imposible Que uno se olvide Del pasado Y lo que le dio A una institución Y es en mi caso Pero cuando juega Contra León Y vos ves De la forma Que juega León No el día de hoy Sino lo que viene haciendo Hasta te afecta Un poco menos Porque vos decís Estás perdiendo Contra alguien Que juega bien Contra alguien Que hace bien las cosas Contra un equipo Que va bien de frente Y que no traiciona Nunca a los suyos Entonces no te duele tanto Y estás perdiendo Haciendo lo tuyo Sí, claro Porque la América Porque la América No dejó de hacer lo suyo Y lo hizo Las 17 fechas de ahorita Las 17 fechas pasadas Las 17 fechas antepasadas Tres liguillas Siempre jugando a lo mismo Sí ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le falló a la América? No fue contundente Eso Hoy sí Hoy sí Este partido Y el pasado N veces Bueno, no N Contadas veces Muchas veces llegaron a gol No la meten Fue sobre todo Yo creo que sí América juega muy bien en León Pero no es contundente No es contundente Y ahí platicándolo fuera de cámara Lo decíamos Lo que puede pesar de repente Un jugador Y el torneo pasado Benítez Fue vital en la liguilla Sí No durante el torneo A lo mejor que lo criticaron Que no andaba muy bien En la liguilla Benítez fue impresionante Fuera de serie Fuera de serie Y eso es importantísimo En la liguilla Sí ¿Cómo cambian las cosas Seis meses después, no Daniel? Todo lo que puede llegar a pasar En la vida Bueno, para un equipo Y para el otro Para los dos Porque sigue siendo Y no traicionó Como dice el Chelis En la América Siguió jugando exactamente igual El Piojo Siguió haciendo el mismo esquema Como para seguir atacando De la misma manera Y el León tampoco traicionó Nada más que uno No calificó Y el otro Cuando salió campeón En este momento Le tuvo que perder contra Creo yo El mejor del torneo Chelis Es que rápido te digo La América Ganó todo Menos el trofeo Ganó muchísimas cosas En la América No lo temía esto Hace dos años O tres años Ha renacido el americanismo Hombre, eso es una maravilla Sí Gracias Ahora falta que renazcan las chivas Por el bien del fútbol mexicano Ahorita vámonos a esto Por el bien del fútbol mexicano Estamos en la última palabra Estamos en la última palabra Transmitiendo en vivo y en directo Desde el Estadio Azteca En la capital de la República Mexicana Estamos también en vivo Con imágenes Desde León, Guanajuato Crean usted que nos ve En todo el continente León está paralizado Paralizado León, Guanajuato Festejando a la fiera El nuevo campeón del fútbol mexicano De regreso en el Estadio Azteca En la capital de la República Mexicana León se ha consagrado campeón Del fútbol mexicano Felicidades a León Y a toda su afición Las imágenes que tenemos Son en vivo La gente está enloquecida Han sufrido mucho, Beto Eso de irte 10 años al descenso Ha de ser durísimo Porque además tú me comentabas Chelis, que conoces bien La Liga de Ascenso Que normalmente eran Contendientes muy importantes Casi todos Pero se quedaban a la orilla Casi todos tocado la puerta Y eso es lo que te hace más Más patética la cosa Más dolorosa Más dolorosa Cambio al buen Ya vienen los latinos a desgotarse Ya vienen los franceses Y ya viene el señor García Ya viene el otro Ya viene el caramba Siempre tocando la puerta Con grandes equipos Y con gran funcionamiento Sí, de acuerdo La afición siempre estando ahí Siempre apoyando Siempre llenaban En Liga de Ascenso Sí, sí, sí La verdad que Eso es ahora La recompensa Para esta afición Bueno, hablamos, Beto De la cuarta ciudad Más importante de este país Yo creo que sí Porque es un estadio Aparte que pesa Es un estadio Que siempre apoya Por lo menos Desde que regresó En esta ocasión A Primera División Es un estadio Que siempre está lleno Que siempre está ahí El apoyo A lo mejor Los únicos que se le puede comparar Es Tigres y Monterrey Que también siempre están llenos Casi siempre Torreón Casi siempre Torreón Porque bueno Tenían un gran equipo Que era aquel equipo Jugaba al Caviño Claro La Chelona Le mando un abrazo fuerte A la Chelona Hasta el Salvador Está contentísimo Está feliz Tenía un equipo fuerte Y agarrido Y era muy complicado Jugar en esa cancha Muy complicado El verdadero activo De este equipo Y tiene muchos Sí El verdadero activo Es su afición Sí, claro Eso está cañón Es un activo Que puede costar todo O sea que para los Que tienen ideas De construir un nuevo estadio Hay que decirles que no Que se queden ahí ¿No? Es un estadio muy futbolero Es que este estadio Muy futbolero No necesita No necesita una mano de gato Necesita que lo hagan Que le den acondicionamientos Modernos, buenos Necesita vestidores Necesita cosas importantes Prensa Salas de prensa Cosas de estas Para que transmitas Todavía sigue siendo Tiene el sabor del antiguo Pero bueno Le pueden aquí Echar una modernizada Sin perder el sabor ¿No? Sí, estadio Dos veces mundialista Por cierto Correcto Sí Hay que recordar Que me pasó con el de Santos Hoy tiene un estadio De primer mundo Un estadio precioso Pero para mí No pesa Como pesaba el anterior A mí me tocó Una final en 96 Contra Santos Que se perdió Que perdimos Con el Caxa Y no pesa El estadio Hoy día no pesa Como pesaba el estadio Sí, sí, es cierto Daniel, hablamos ya De un sexto título En primera división Un equipo que tiene historia Tiene historia Y es un equipo grande A ver No porque sea un equipo El interior no lo es Me vas a decir Que Monterrey o Tigres No lo son Claro que sí Que no son equipos importantes O ya el Toluca No es un equipo importante Digo, ya cuando hablás Ya cuando hablás de seis títulos Es algo realmente muy importante Y lo más importante De esto es como juegan hoy Te digo otra vez El gusto Que nos da a la gente De fútbol De verlos De poder disfrutar de ellos Aún los va a seguir Haciendo mucho más grandes Va a pasar de si es así El partido No sé si entendí bien o no Que puede llegar a ser El segundo equipo de muchos Sí Yo creo que sí Sí Como en su momento Pasó a ser el del Toluca Me parece que son de estos Que te van a atrapar ¿No? Porque juegan bien Porque te gustan Porque encima de todo Van a representar internacionalmente Copa Libertadores O sea la gente se va a prender Si no traicionan esto Que fue hasta donde lo llevó Hoy acá Ganar el título Porque no es fácil Se dice ganar un título Está bien Y se puede ganar un título En esta cancha Muy difícil Venir y ganarle Al dueño de esta casa En esta cancha Es muy difícil Y recién ascendidos Que normalmente vas por los puntos Claro Y vas haciendo mucha matemática Mucha tablita De que el uno Y mantengo el cero atrás O sea Recién ascendido Que es cuando Normalmente te vas de nuevo ¿No? Este jugando a lo mismo siempre Dos muy buenas Una que no le resultó Es un justo ganador León Del torneo Yo creo que sí Obviamente no podemos dejar De lado lo que hizo el América Y ese se le va a respetar Lo han hecho de maravilla también Pero en esta liguilla O en esta final Principalmente León fue mejor Fue mejor ¿Por qué? Porque fue contundente Fue contundente En todos los sentidos León Hay momentos claves Y rápidamente te diría En este partido Por ejemplo Si Mendoza La que tuvo La mete Te cambia el partido Porque en lugar de eso Llega Bocelli Y la mete Sí, claro Entonces te cambia Totalmente un partido Entonces Creo que merecidamente León Y lo que decía Chely Y lo que decía el ruso León siempre la misma Y América también Por eso creo que fue una final Que nos gustó a todos A final de cuentas Creo que el segundo tiempo Ya se define Con el segundo gol De Edwin Hernández Con ese define Y con la expulsión del Maza Ahí se acabó la final Y aparte hablabas De un cúmulo William no fue figura De repente lo quieren hacer figura Porque si bien es cierto Hubo dos cabezazos Uno de Mosquera Y uno de Mina Fueron sobre él Sí Sí sacó una pelota del ángulo En un tiro libre De la IUN Faltando tres minutos Y cuando iban tres a uno No me pareció que fue tan figura Como lo quieren llegar a ser Si bien es cierto La América tuvo más la pelota Y llegó más veces En el estadio Azteca Fue mucho más contundente Más este Exacto León Lo que sí Hay que reconocerle a Matosas Y de eso Si les parece Platicamos después de unos anuncios Es El valor para poner A Jarbrook O sea El factor Jarbrook En este equipo O sea Era el tercer portero Cuando empezó la temporada Y terminó siendo el primero Y un hombre Con muchísimo futuro En el fútbol mexicano Imágenes en vivo Desde el estadio Azteca Como la gente abandona El estadio Después del triunfo de León Y también imágenes en vivo En León Guanajuato La gente está vuelta loca No es para menos Hoy se han consagrado Campeones del fútbol mexicano Por sexta vez en su historia Regresamos a la última palabra Con estas imágenes Completamente en vivo Desde León Guanajuato Vemos como esta afición Está festejando Al nuevo campeón Del fútbol mexicano Y nosotros tenemos Una pregunta Para todos ustedes ¿Cómo calificarían El día de hoy El título de la fiera? Nuestro hashtag Es León campeón Veamos ¿Qué es lo que nos dice La gente el día de hoy? Mismo La fiera El campeón Por su buen juego Dale León Eres campeón Felicidades Yona Baez Sin duda Se lo merece Porque fue el mejor En este proceso De liguilla Y ocioso Dice que muy contundente Y muy bien Se lo merecen Ya que este equipo Jugó muy bien En esta liguilla André Esto es lo que Piensa la gente Yo regreso con ustedes Afuera del estadio azteca Muchas gracias Renata Regresamos aquí Al estadio azteca En donde la gente Ya prácticamente Abandona El inmueble Luego de Ver la gran final Del fútbol mexicano Entre El equipo de la América Y los Esmeraldas De León Yo hay un tema Que no sé Si estén de acuerdo Conmigo Cualquiera podría pensar Que en este momento Miguel Herrera Es intocable Por haber conseguido El pase a la Copa del Mundo Y por que nos va a dirigir En Brasil 2014 Y todo eso Pero no me gustó La manera de comportarse De Miguel En esta final Lo vi gritando mucho Lo vi muy nervioso Lo vi En la rueda de prensa De León Cargándole todo al árbitro Hoy se va expulsado Me parece Daniel Que no merecía La historia de Miguel Herrera Con América Terminar de esta manera Cuando vos decís Yo lo que no entendí Es Cualquiera diría Que es intocable Si es intocable O sea Va a dirigir en las elecciones Si No O estás girando Hacia un lugar Que no entendí No No bueno Se confundió el día de hoy Que le echó la culpa Al árbitro En el partido de León Y que hoy no tiene que hacer Lo que hizo Por supuesto Y el primero en reconocerlo Va a ser él Y seguramente Cuando entra el vestidor Lo hablamos con Beto Ricardo Peláez Hablará con él Y le dirá Bueno Tranquilo Bájalo un poquito Porque bueno Nos tocó perder Y se acabó el tema allá Pero bueno Hay que estar en la situación Ahí adentro Para darse cuenta Que a veces Se te cruzó un cable Y bueno Se te cruzó un cable Seas el técnico nacional Seas el presidente de la nación Seas el que seas ¿No te encantaría Chelis Que en la rueda de prensa Herrera le diera Todo el crédito a León Hoy como campeón? Ah pero Yo creo que Al final Lo tiene que reconocer Ahora que hay dos asuntos Es Miguel Herrera Sí Tampoco es así como que Este El Papa Francisco No 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 Es un comportamiento Muy regular Muy normal Lo que ha tenido En toda su trayectoria Toda su larguísima trayectoria Y luego hay otro tema Y eso si te lo digo Lo platiqué con él Acabando el partido Hombre Si el hábito no te aprieta Y el hábito te da manga ancha Desde el partido Contra Tigres Entonces el técnico Y los jugadores Puedes Puedes presionar más Y él viene presionando A partir de Tigres ¿No? A los hábitos Viene presionando Luego ya si políticamente Es un ser Que no puede ser expulsado Por su nombramiento Que trae ahorita Y él lo está aprovechando Para el bien de su equipo Hoy ya Ese último paso Jugar en esa línea de fuego Le trajo como consecuencias Este hábitro no se lo aguantó Como quizás Se lo hubieran aguantado otros Yo creo Beto Que no fue un comportamiento Ejemplar El que hoy tuvo No, no, no No fue ejemplar Pero como lo dice Chely Hay que reconocer Miguel Herrera Esa ha sido su esencia Toda la vida Hoy es el técnico nacional Y tiene que tener Un poquito mayor cuidado ¿No? Y Pero bueno Es una final Y puedes pensar Como lo decía el ruso Que se te vayan un poco los cables Al final de cuentas Estoy convencido Que en la conferencia de prensa Reconocerá Que León fue mejor que América Y que es un digno campeón Del fútbol mexicano Como lo fuera El América Seis meses Hace seis meses Le dio Le dio un abrazo Matosa Sí Se lo dio Caramba No Ah, se fue bien Se le cruzaron los cables Y como dice A ver si querés aprovechar el momento Como yo quiero aprovechar Este Mandar un saludo a mi mujer Es una sorpresa Nunca me ve La primera vez Ah, pues saludos Saludos a la rusa Sí, saludos a la rusa Muy bien